Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, el día de hoy es 15 martes, quincena, ya pasó el 14 de febrero. Si no pudo comprar su regalito, todavía se vale el día de hoy. Así que bueno, además de todo esto también ya están las ofertas, ya puede irse un regalito que valga más la pena, puede comprar más cosas. Así que bueno, piénselo. Si usted no regaló nada el día de hoy a su amigo, a su amiga, a su hermano, a su novio, a su novia, lo que usted quiera, el día de hoy es un excelente día, una excelente opción. En cuanto a las condiciones del pronóstico del tiempo, para el día de hoy tenemos ya la llegada del nuevo sistema frontal, ya será el número 30. Se encuentra en el norte de la República Mexicana, aún comienza a desplazarse sobre el norte, tenemos una vaguada polar, también tendremos probabilidad de caída de agua nieve para el noroeste de la República Mexicana. Por otro lado, tenemos también este canal de baja presión que estará aportando a nubosidad y también tendremos alta probabilidad de precipitación, no tan intensa, pero sí tenemos probabilidad de precipitación. Conforme vaya desplazándose este sistema frontal, se espera que desciendan las temperaturas nuevamente, pero esto es mayormente para el norte, para el oriente de la República Mexicana, con sus rachas de vientos que estarán oscilando entre los 80 kilómetros por hora, me estoy anticipando. Esto se espera para el día jueves. En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas para el norte, en Juárez son muy frías, de menos un grado Celsius, las máximas estarán llegando a los 21 cielos despejados. Un dígito, la temperatura mínima para Durango de menos de un grado Celsius, la máxima estará llegando a los 23. En Monterrey, máximas de 21 con mínimas de 4, continúan siendo también temperaturas muy frías. En San Luis Potosí tenemos alto porcentaje de nubosidad. En cuanto a las mínimas serán de 3 grados Celsius, las máximas estarán llegando a los 17. Tendremos una jornada un poco fresca, no será tan calurosa. En Guadalajara llegaremos a temperaturas cálidas de 26 grados Celsius con cielos parcialmente nublados, mínimas de 12 grados Celsius. Para Zacatecas tendremos un día muy fresco, muy frío, de 16 grados Celsius, las máximas, las mínimas de 4, predominando cielos parcialmente nublados. En Puebla, máximas de 22 con mínimas de 7 grados Celsius, cielos parcialmente nublados. Querétaro, la máxima de 22 con mínimas de 5, 21. Llegamos para Ciudad de México con cielos parcialmente nublados y las mínimas estarán reportando en 7 grados Celsius. En el caso del sur de la República Mexicana, aún tenemos los remanentes del sistema frontal número 29, que estará ocasionando inestabilidad. Comienzan a mejorar las condiciones a partir del día de hoy durante la tarde, pero para Jalapa y para Villahermosa aún presentamos cielos completamente nublados con alta probabilidad de precipitación. En cuanto a las temperaturas, para Jalapa se tornan frías de 14 grados Celsius, las máximas, las mínimas de 7 grados Celsius. Villahermosa llegamos a máximas de 23, agradable la temperatura, la mínima de 16, Mérida 25, espectacular. La tarde, 26 para Cancún, cielos parcialmente nublados. Oaxaca llegaremos a máximas de 25 y en el caso de Morelia, cielos completamente nublados con máximas de 22 y mínimas de 7 grados Celsius. En el estado de Guanajuato llegó el momento de ver las condiciones. Son temperaturas muy frías que estarán tornando, esto para Dolores Hidalgo, las mínimas de 2 grados Celsius. Hay que dormirnos muy bien abrigados porque las condiciones van a ser bastante frías durante la madrugada. La tarde se tornará con temperaturas agradables de 19 grados Celsius. Continúan siendo frescas, San Miguel de Allende 21, la máxima, la mínima de 3 grados Celsius a Cámbaro y Moroleón. Máximas entre los 23 y los 24 grados Celsius, mínimas entre los 6 y los 7. Celaya, Salamanca y Dapuato, las máximas serán muy agradables de 24 grados Celsius, las mínimas entre los 4 y los 6. Guanajuato capital, cielos nublados, se espera que estas condiciones mejoren. Durante la tarde tenemos máximas de 20 con mínimas de 5 grados Celsius. Hay que irnos preparando también para nuestro bonito en lo en Guanajuato, las temperaturas mejoran a comparación del día de ayer, que fue un día un poco más frío a lo largo de la jornada. El día de hoy tendremos máximas de 24 con mínimas de 8, cielos completamente despejados. Para el día de mañana llegamos a los 26 y para el día jueves las temperaturas máximas estarán llegando a los 27 grados Celsius. Hay que prepararnos porque ya son temperaturas más calurosas, cielos completamente despejados. Y las mínimas estarán oscilando entre los 8 y los 9 grados Celsius. Así que bueno, ya sabe cuáles son las condiciones del pronóstico del tiempo. Llegó el momento de irnos a un corte comercial y yo los veo en la siguiente sección en una hora.